Este domingo 23 de septiembre se celebra el Día del Santo Padre Pío de Pietrelchina. Con ese motivo, en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, con el lema Reza, tenfe y no te preocupes, se cumplirá el siguiente programa. A las 7 horas, salva de bombas y rosario de la aurora, tras lo cual se procederá a celebrar la Santa Misa a las 8, con la recepción de peregrinos y devotos. A las 9 horas se compartirá el desayuno. A partir de las 9.30 y en forma ininterrumpida hasta las 18 horas, habrá imposición con el mitón del Padre Pío. El programa continuará con el rezo del Santo Rosario y la solemne Misa en honor al Santo a las 19 horas. El programa de festejos culminará con fuegos artificiales.